Va a haber un minuto de silencio en memoria de don Rafael Quirós. El presidente puede jugar también porque jugó el ingeniero Rafael Quirós. No solamente se cumple el minuto de silencio en homenaje al ex directivo Rafael Quirós sino también los jugadores tomaron asiento como un mensaje, como un gesto de solidaridad con el plantel de futbolistas de la Universidad San Martín de Porres.